super buena bueno amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy en un día más de pesca puede estar pescando con tres cañas a fondo y mojarritas vivas amigos así que ese método a suerte el mundo es que podemos agarrar para ustedes primera caña segunda caña un poquito más lejos y tercera caña amigos bueno primera captura una truchita que está chica ahí está ahí está pues recuerden que la medida es entre 15 y 19 y aquí en esta zona del southwest te puedes llevar hasta tres esta está muy chica así que vamos a soltar entonces se suponen en los que se senten funcionando se suponen en las áreas así así es así Miren amigos, que buena coberta Ahí está, vamos a medirla también 10 pulgadas y media Muy buena, recuerden que la medida mínima es de 10 pulgadas Y te puedes quedar hasta con 5 Sigamos Miren 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 Ahí está, amigos Miren 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 que buena trucha, amigos Vamos a medirla para ustedes Tiene 18 pulgadas Así que está muy buena para la casa Se pueden quedar hasta con 3 en esta zona Sigamos Miren 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 Número 1 Sí, vamos a ver Una cubiereta amigos Vamos a medirla a ver en cuánto está esta Bueno, está en las 10 cerradito amigos Vamos a soltarla Así no me gusta llevarme el pez Sigamos a ver Ahí está ya Ahí hay algo ahí Vamos a ver qué es Muy buena cubiereta amigos Wow Pues esta tiene 10 y un cuarto Ahí sí la vamos a llevar Así va Sí, vamos a ver Hay algo ahí Vamos a ver Otra cubiereta amigos No llega a las 10 No hay media Bueno, vamos a echar unos tiros Con este yosuri Para ver si sale algún burero a comer Vamos a ver La Cámara de la Cámara no hay algo vamos a ver eso debe ser un jureleta amigos exactamente ahí está soltemos